hola hola a todos cómo están bienvenidos un día más a un nuevo vídeo como vieron hoy vamos a reaccionar a Isabela Merced y Danna Paola Don't Go entonces antes de comenzar vamos con los saluditos y un saludo para Sebi, Makuto007, Emilia Luda y Eduardo Llanes gracias a todos los que escriben los comentarios porque son los últimos comentarios de mi último vídeo entonces ahora sí sin más que decir vamos a comenzar ok Isabela es la primera vez que la escucho para decir verdad es para mí una nueva revelación en el mundo del pop del mundo del de la música porque nunca la había escuchado así nunca entonces vamos a ver antes de comenzar con la mega canción porque he escuchado he escuchado un poquito o sea el corito y está de infarto está de otro nivel de canción y aparte la participación de Danna Paola es de otra locura ok ella es peruana es una latina igual que Danna solo que Danna es mexicana dice Isabela Yolanda Monet Pizarro más conocida como Isabela Merced es actriz y cantante peruana estadounidense es más conocida por sus papeles principales en los papeles principales en Dora y 100 cosas después de una high school eso no me la he visto ok tengo que verme de nuevo Dora porque no me acuerdo verla ahí o sea la chica Isabela vamos a seguir con esta canción yo sé que voy a pararla porque no quiero que me detecten el copyright entonces es una lección completa con un poco más de la vida de Isabela ok 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 yo sé que voy a parar cada rato pero acuérdense copyright y no quiero que me lo bajen entonces por lo mismo y si me está gustando el nivel de Isabela o sea primera vez que la escuche entonces es una reacción completa información y la reacción en sí de la canción que en sí me está gustando muchísimo la canción de ella como se mueve esos movimientos o sea wow no tengo palabras me encantó o sea me encanta su actitud su vibra no sé en momentos se me parece la Becky G de joven así no sé tiene como un aire no sé o sea las tomas son de otro nivel el vestido la ropa o sea todo lo ha elegido como que muy minucioso por qué va acorde a lo que está al plano se ve increíble en cualquier ángulo con la cabeza sí no sé si no sé si vieron pero me está gustando o sea este vídeo promete y promete mucho y aparte no sé por qué está en no sé por qué está en 15 de tendencias la canción está buena así súper buena no sé si en Perú y en México que son de donde son las chicas debe estar número uno pero aquí está nivel 15 ahora sí vamos a apoyar mucho este este vídeo porque tiene que llegar a nivel 1 si ustedes les gusta si no les gusta por favor pueden salirse yo no me no 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 me resiento ni nada si no quieren tranquilos entonces sólo se quedan las personas que realmente quieren saber un poco más de esta vida de la nueva cantante de Elizabeth Marce Llegate mi casa Llegate mi casa Llegate mi casa Y yo quiero decirte Que lo que te pasa Que lo que te pasa Que lo que te pasa If you wanna do me You gotta try harder To say you will call me And then no me llame Baby, no juegues conmigo I'm gonna get in time No juegues conmigo You're walking on the wire No juegues conmigo Tu caras capitane Que somos amigo, amigo Es como que un tipo, no es flamenco Tipo Cumbia, bachata, no, no Estoy mal, estoy mal Ok, chicos Como están aquí busqué algo Dice, Dana Paola no para La mexicana no se detiene y sigue Sumando más colaboraciones musicales En su carrera artística Y esta vez acaba de anunciar Un nuevo dueto musical Con la cantante peruana estadounidense Isabela Merced Las dos artistas recorrieron a sus redes sociales Para informar sus seguidores de que su tema Se estrenara en distintas Plataformas Don't Go Es un auténtico temazo Que te agrada bailar todo el día Obviamente ya me está haciendo bailar Muchisimo esta canción Dice, la canción bilingüe Tiene un tono realmente alegre y pegadizo Concuerdo con el Con el Con el reporte No cabe duda que No cabe duda de que Juntos forman un dueto increíble Ya tenemos un maravilloso tema En el que las dos nos llegaron Un auténtico hit Que nos hace Volver a volver a la playa Wow Tienen mucho talento las dos Tanto Dana como Isabela Wow Está increíble Pero no encontré nada de ella Pero aún así Vamos a seguir reaccionando Vamos a Hola Isabela Dana ¿Dónde estás? Estoy en la ciudad de México Pero ¿Qué estás haciendo en la casa? Sabes que no debes irme de vuelta Trabajar mis botellas Trabajar mis botellas Trabajar mis botellas ¿Estás bajando tu botellas o estás trastando en la casa y Trabajar su taza? Se ve mejor en mí Ok, ok No sé Pero esa parte yo vi en Instagram En el perfil de Dana O de Isabela No me acuerdo quién lo vi O lo vi aquí en el mismo YouTube En un video Y me pareció chévere la canción En ese momento Solo había escuchado ese pedazo Entonces Me puse a ver igual Me puse a hacer todo Para hacer este video Entonces Vale 100% la pena Verlo De principio a fin Espero les guste muchísimo A mí me está encantando igual Como les estoy diciendo Estoy parando poco a poco Para poder también Conocer un poco más de ella Aparte de su carrera Ok, miren Ella nació en En Ohio Hijas de Patrick Mune Nacida en India En Estados Unidos Pese a nacer en Ohio Posee el documento nacional De identidad De Perú O sea Es igualmente peruana Conoce las costumbres Y tradiciones peruanas Mi mamá me acrío Hablando español En una casa En donde hemos comido Con Comido mucha comida Peruana Revelo Ok, hay muchas cosas Vamos a seguir leccionando la canción Porque es lo que importa Obviamente Me cansé de este juego No voy a estar de acuerdo Vista por todo el mundo También salió en Patito Feo De nacer en la versión de México De nacer en la versión de México Porque también está la Argentina Entonces Tiene tantas cosas Tiene aparte De que es súper reconocida Por Elite Entonces Tiene varios Deboots Aparte con la música Con Cali Del Dandy Y muchos más Entonces chicos Esta Esta canción Promete Y como dice en el reporte Un hit Y yo ya lo veo así Entonces Manten mucho Este video A todo el mundo Para que lo vean Y que se vuelva Otro hit Porque hasta ahorita Se ha salido otro hit De Bad Bunny De Daddy Yankee O sea Salen canciones Pero no se hacen Como que tan Como que Reconocidas Entonces Esta promete Mucho Entonces Vamos a darle Con todo No, 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 no No, 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 no Ok, ok Yo sé que estoy Wow, wow Estas chicas Lo dan Muchísimo 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 Chicos Me está encantando Me encanta Esta Esta reacción No sé cuándo La verán Voy a tratar De hoy Hacerlo Mejor de hecho Editarlo Para que lo tengan Temprano Ok Seguí en cuenta Que Leisabella Puso Como un reloj A ver Queda Queda Vamos a Volver Yo ya creo Que entiendo Como que Quieren que Lo saquen Al chico Porque dice No juegues Conmigo Entonces Como que Piensa Que es De ella Pero No Vale Eres Solo Un amigo Ok Es lo que Trata De Deja De 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 Ok Isabella Eres Super Guapa me encantó me encantó me encantó muchísimo el chico si se quiere saber un poco más de saber la señales en los comentarios si quieren que reacciones a más cocinas de ella se lo pidan a las que yo lo haré gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final porque son parte de mí de mi comunidad me apoyan entonces chicos si les gustó mucho este vídeo suscribirse aquí abajito dale click dale like activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también anda dale like y comentan y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que van a hacer por aquí tanto instagram como tiktok vaya síganme muchísimo porque tengo muchas gracias para ustedes y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo bye